Desde muy temprano, empresas y gremios de asfalteros de Barranco Bermeja realizaron un paro en la puerta 25 de agosto, reclamando la mano de obra local con más de 30 años con los empleados que hacen parte de este gremio, debido a que la empresa de petróleos ha decidido traer una contratista foránea, la cual sería reemplazada para operar en el país. Nuestra protesta el día de hoy es porque Ecopetrol, por intermedio de una empresa que maneja su logística, está tratando de traer una empresa foránea. El gremio de asfalteros de Barranco Bermeja tenemos más de 30 años transportando este producto y no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. Repito, más de 30 años sin inconveniente alguno. Somos más de 100 familias que dependemos del transporte del asfalto, que hemos invertido en vehículos, que hemos invertido en tanques, son unos tanques especiales. El asfalto no se transporta en cualquier tanque, se debe construir un tanque especial con unos serpentines que mantienen la temperatura. Asimismo, el ciudadano denuncia que no los han tenido en cuenta para esta nueva contratación, debido a que los empresarios se han encargado de conseguir los tanques especializados para transportar este producto. Van a haber unas exportaciones de asfalto y se las van a dar a una empresa foránea. ¿Quiénes van a ser los afectados? Barranca Bermeja, nuestras familias. ¿Qué desencadena de esto? Afecta hoteles, restaurantes, parqueaderos, almacenes de repuestos. A nosotros mismos como dueños de vehículos no vamos a recibir ese sustento, vamos a quedar con la deuda del vehículo, no vamos a tener cómo pagar esos vehículos. Entonces solicitamos a Ecopetrol que respete la mano de obra local y la empresa local. La protesta comenzó a partir de las 5 de la mañana y tiene como objetivo desplazarse por todas las vías nacionales. Se espera que dicha entidad responda frente a estas situaciones.